Y se le enviamos de los temas de las grabaciones para todos ustedes Y bailele mi ronera Amor Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Se iba pa' la cárcel tomaba ron Y antes de eso ahora tomaba ron Se llama la ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Salíamos de rumba en medio del parrandón Salíamos de rumba en medio del parrandón Desapaba la botella Desapaba la botella Y a todos les da marrón Desapaba la botella Y a todos les da marrón Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Yo tenía una novia que era parrandera Tuve que dejarla porque era muy ronera Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Se iba pa' la cárcel tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Si estaba en la casa tomaba ron Si estaba en el baile tomaba ron Se iba pa' la cárcel tomaba ron Y a todas horas tomaba ron Amor, ¿dónde estás? ¡Sola! El aplauso para toda la gente Está bailando La ruana Que me regaló mi hermana Un traje de la sabana Es azul y me engala Me la llevo a la cumbia Amor, no importa lo que diga Yo solo quiero carana La ruana La ruana Que me regaló mi hermana Parrandera y moserrana La tequio de pura lana Con la negra y tan juliana La madrina de Don Chepe El negro cabeza de rana Ruana De mi tierra soberana Juana La negra más colombiana Ruana De mi tierra soberana Juana La reina para gozar Y se baila la ruana Ruana De mi tierra soberana Juana La negra más colombiana Ruana De mi tierra soberana Ruana La reina para gozar Y es puro latido chiquita La ruana La ruana Que me regaló mi hermana La llevo pa' la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Te canté cuatro guapangos Ya me voy a cortar caña Ruana De mi tierra soberana Juana La negra más colombiana Ruana De mi tierra soberana Soberana Juana Juana La reina para gozar Sabor 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 Ruana De mi tierra soberana Juana La negra más colombiana Ruana Ruana De mi tierra soberana Juana La reina para gozar Y se le enviamos para todos ustedes en esta tarde De las grabaciones, claro que sí Se le enviamos, es el guapango de Piro Frío Y bailele chiquito con La tía Es el guapango de Piro y la De las grabaciones Menor La reina Juana 什麼 La reina La reina Dim ¡Vamos! Y así se baila en Ciudad Victoria ¡Sol! Y así se baila en Ciudad Victoria Y sigale, sigale zapateando, frío Hasta que se acabe la suela, compadre ¡Súmase, bonito! Para los ingenieros de audio, el saludazo Para Edgar y para Juanito ¡Sol! ¡Ahí, Lele! ¡Ahí! 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 ¡Sus! ¡Con permiso! Gracias, Enrisa Victoria.